¡Ay, qué rico! En los carnavales vamos todos a gozar En los carnavales vámonos a currantear En los carnavales ya la fiesta sufrió En los carnavales la guancierna ya pisó Con sabor y flauta y millo, angelitos a rantear En la batalla de flores, todo el mundo va a gozar Venga se pasa mi negro, vámonos a currantear Que en mi barranquilla bella, se ha aprendido el carnaval En los carnavales, en los carnavales En los carnavales vamos todos a gozar En los carnavales, en los carnavales En los carnavales vámonos a currantear Y vuelve lo bueno ¡Barranquilla en carnaval! En los carnavales vamos todos a gozar En los carnavales vámonos a currantear En los carnavales ya la fiesta se prendió En los carnavales la guancierna ya pisó La sopa en fecha candela, la sopa se viene ya Con la reina el carnaval, nadie deja de bailar Viva, viva el carnaval, Colombia de fiesta está Maranquilla está alegría, nadie la puede igualar En los carnavales, en los carnavales En los carnavales vamos todos a gozar En los carnavales, en los carnavales En los carnavales vámonos a currantear ¡Y que viva el carnaval!